En un vídeo anterior quedó bastante claro que os gustó mi lado más toreto, por lo que en este vídeo he decidido transformarme en un verdadero piloto de carreras para demostrarle a todo el mundo que la familia es primero. He pensado que la mejor manera de comenzar en el mundo este de las carreras es desde lo más bajo, y lo más bajo creo que son estas carreras ilegales que hay cerca de la casa de Franklin. Estoy seguro de que será un buen punto para comenzar, y más para mí que soy un absoluto y maldito manco. De hecho no sé ni siquiera si me dejarán entrar, vamos, si no me dejan entrar les tiramos algo. Se acerca nuestra primera carrera de la maldita historia. Uf, toda esta gente en automático y yo en manual. Eh, hora de morir. Hora de morir. ¡Quita señora! Vale, esta gente es guarrísima, pero guarrísima, pero lo que se dice guarrísima. Saben que soy mejor que ellos, entonces van a chocarme, es que vaya estrategia tío. Uf. Uf, es que esto derrama muchísimo tío. Esto derrapa demasiado. Vale, he puesto Quinta. Quinta parece una marcha... ¡Eh, eh, eh, eh! Yo aquí hablando tranquilamente. Sí, Quinta me parece una marcha muy estable. No pasa nada, estamos perfectamente a salvo en Quinta. Vete a la mierda. Yo creo que esto de ser corredor es más difícil de lo que pensaba, eh. Digo, esta gente va a ser malísima. Malísima mis huevos. Y luego quieren que desde aquí me recupere por la cara. Dicen, no, sí, seguro que se puede recuperar. No pasa nada, es muy fácil, hombre. No me lo puedo creer. Bueno, mira, al menos no vamos a acabar los últimos y no sé ni cómo. No sé ni cómo. Madre mía, de amor santísimo, hermano. Estoy por probar suerte en la carrera que hay en Vinewood. Una especie de carrera callejera secundaria. A lo mejor allí se me da mejor. A lo mejor allí hay menos peatones o menos vehículos ajenos a la carrera. O directamente a lo mejor la gente menos guarra. Yo confío, eh. Yo confío y yo tengo la esperanza de que esto no es culpa mía. Me cago porque he suelto volante. Yo digo lo mismo que Checo Pérez. We will come back stronger. Como podéis ver, no he mejorado mucho que, digamos, desde la última vez que hice un vídeo sobre este tema. Y aún así, me quiero presentar a piloto de carrera. ¿Qué de qué? Siendo el peor conductor de toda la ciudad, quiero ser piloto de carreras. ¿Cómo puede ser eso? Lo importante es que pronto lo averiguaremos. Bueno, aquí está mi precioso coche. Invicto. Perfecto. Sin un maldito rasguño. Y estos coches me van a reventar. Voy a morir. Voy a morir. Ya está. No hay mayor explicación. Uf. Yo no sé qué va a pasar aquí, eh. Vámonos. ¿Y por qué tienen ventaja esta gente con respecto a mí? Da igual. Con calma, con calma. Con calma. Esto no es con calma. Esto no es con calma. Esto no es con calma. Esto es Toretto. Yo creo que con cuidado, con mucho cuidado. ¡Eh, no! Mucho cuidado, ¿sabes? Vale, vale. Accidente múltiple. Accidente múltiple y salimos de esta. Salimos de esta. Fren un poco. Hay que controlar, chavales. Hay que controlar porque si aceleramos mucho, nos la podemos pegar muy gratis. Tú quita. Ahora el que choca soy yo. Vale, una recta. Esto es bueno. Bueno, mientras que ningún imbécil se nos cruce, yo creo que podemos hacerlo. Aquí hay otro. Vale, vale. No, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. No, no ha salido bien. Definitivamente. Este circuito no es tremendamente enorme. O sea, estamos dando la vuelta a la ciudad incompleta. ¿Esto qué es? Bueno, una vez más, dejamos de ser los últimos. Vamos remontando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Uf. Uf. Vale. Tranquilidad. Hay que tranquilizarse. No pasa nada. Tranquilidad. Está a punto de palmarla, literalmente. Con cuidado. Vale. No hay que cometer ningún error. Yo creo que se puede remontar. No sé hasta qué puesto. Pero estamos en el podio, ¿eh? Estamos ya en la tercera posición. Y podemos llegar a la segunda, ¿eh? Que este parece que no tiene ganas de correr. Este no tiene ganas. Vale, 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 vale. Segunda posición. Yo creo que esto lo veo más posible. ¿Y si al final iban a ser los otros coches, los tontos? Uy, uy, uy. Vale, mejor me callo. Mejor me callo y me sigo concentrando. No sé si tendré oportunidad porque no sé cuántas vueltas es esta carrera. Si esa es una, he ganado. Así que con cuidado, con paciencia, con dedicación, con calma. Una farola, me cago. Es un semáforo. Da igual, lo mismo es. Supone lo mismo para mí una farola que un semáforo. No, no, no me lo puedo creer. No me lo... ¿Lo veis normal? Pregunto. O sea, en la última recta. Ahí está la meta. Ahí está la meta. Ya es que ya no tiene esta mierda sentido para mí. Es que no... No tiene ningún sentido. Tengo que conseguir una victoria para ascender a la Stock Carg. Y no sé por qué está en tercera persona. Me estoy agobiando. Me estoy mareando. ¿Por qué no estoy en primera persona? Skynix, esta cámara es mucho mejor. Déjala. Cállate. Me estoy mareando. Necesito la primera persona. Vale, así al menos veo algo. No sé por qué aquí se han puesto en modo trenecito. En modo vamos a ir lento porque queremos. Vale, ahí está el primero. Estamos luchando codo con codo con el primero. Ya veo. El mundo de las carreras es... Vale, vale, muy bien, muy bien. Me parece... Me parece genial. Vale, sé algo como se ha mordido esta carrera. Es que da igual que sea el último. Esto se puede remontar hasta el final. Esto se puede remontar. Solo hay que tener un poco de cuidado. Concentrarse. Aprovecharse de los errores de los NPCs estos de mierda. Poco a poco vas remontando. Mira, ya estamos en segunda posición. ¿Habéis visto? Se puede remontar. Si es que se puede remontar. Lo que pasa es que luego llega el final. Te chocan 20 personas. Te vas a la mierda. ¿Y luego qué? ¿Qué ha pasado? ¿Lo veis? Viene esto. ¿Ahora qué hago? Lo bueno es que el primero también se ha equivocado ahí. Y eso me da bastante, bastante, bastante ventaja. Por favor, aparta de en medio. Aparta de en medio, por favor. Aparta de en medio. Quiero llorar. Quiero llorar muy fuerte. Muy fuerte ahora mismo. No me lo puedo creer. Estoy fuera del podio ahora con la tontería. Vale. Vale, bien. Vale, he cogido el punto de control. No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado ahí. Pero he salido beneficiado. He salido beneficiado. Y eso me gusta. Me gusta salir beneficiado de las cosas. Me gusta mucho. Vale, no voy a subir de marcha, eh. Estoy ganando mucha ventaja. Eso me interesa. Vale, cuidado. Con calma. Con calma. Esta podría ser la primera victoria del Skynex. Mucho cuidado. Falta muy poco. No puedo cagarla ahora. Falta muy poco. Bueno, muy poco. No me acuerdo cuánto falta. Es que el de atrás se acerca demasiado rápido. Se acerca demasiado rápido. Lo bueno es que estamos en una marcha un poco segura. Vale, vale. Esta podría ser mi victoria. Esta podría ser mi victoria. Si no viene un coche de frente... Vale. Soy imbécil si me choco con eso. No me lo puedo creer. Victoria. ¡Victoria para el Skynex! Hostia, ¿por qué? ¿Por qué poco, tío? Victoria para el maldito Skynex. Por fin esto significaría mi ascenso definitivo a la Stock Car Series. Es ahora cuando de manera ultra profesional tenemos que demostrar qué es lo que realmente valemos. Así que mucho cuidado. Nos encontramos en el circuito urbano de Sandy Shores. Una trazada simple que lleva años en la Stock Car complicando la vida de todos nuestros pilotos. Aunque hoy vemos caras nuevas. Un nuevo piloto ha logrado ascender y estamos seguros de que con su amplia experiencia de 7 minutos se encuentra completamente preparado. No me siento nada preparado. O sea, mirad mi coche y mirad el resto de coches con los que me voy a enfrentar. De aquí no salgo con vida. De aquí no salgo con vida, aunque esto es una competición profesional todo lo que tú quieras. Ah, tan profesional que todos salen como un segundo antes que yo. Me parece muy justo. Vale. Súper profesional, ¿eh? Una categoría como la de Stock Car se puede permitir algo así. Vale, igual de guarros que los del barrio, por lo que estoy viendo. Bueno, algunos, algunos. Otros te dejan pasar. Otros ven que eres más rápido y dicen, bueno, amigo, te dejo pasar. No pasa nada. Ya te quitaré el puesto en otro momento. Son cinco vueltas, según te he entendido. Así que tenemos tiempo de remontar si es que nos pasa algo malo. Por lo menos, de momento. Si nos pasa la última vuelta, pues no se ha pasado la última vuelta y no podemos hacer absolutamente nada. Te damos segundos. Ese es el primero. O sea, tenemos tiempo de estrellarnos, de no estrellarnos, de adelantar al primer... Tenemos tiempo de que nos hagan esa estupidez. Vale, recuperamos otra vez las posiciones. Lo único malo es que le he perdido la ventaja que le tenía. O sea, lo poco que me... Ahora te vas todo a tomar por saco, por chocarme antes. La distancia que tenía con el primer puesto la he perdido. Y eso, la verdad, no me hace mucha gracia. Eso es lo que más me fastidia que he perdido. Pero bueno, esto es una carrera entre muchas comillas, muchas, muchas comillas larga. Repito, muchas comillas. Yo creo que se puede recuperar. Mira, por ahí va. Intenta adelantar este. Bueno, no pasa nada. Es una carrera, es lo suyo. Mientras no me choque todavía bien, porque este, como te choca en una curva, es cuando le has cagado. Te choca en una curva mientras estás girando y te manda al otro barrio. Uf, qué hecho. Acabo de bajar en marcha cuando tenía que haberlo subido. No, pero... Eh, lo estáis viendo, ¿no? Siempre en la misma curva, ¿eh? Voy a tener que tener un cuidado extremo cuando llego en la primera curva del circuito. Estamos dentro de podio. El segundo este no lo vamos a quitar de encima en nada con el rebufo. A ver cuántas vueltas quedan, que no me he ido fijando. Vale, vale, muy bien. Muy bien. Mucho sentido tiene esto, ¿eh? Mucho sentido. Muy contento de conducir. Dice, oh sí, stock cars, la categoría más alta, más profesional. Profesionalame esta, tío. Bueno, estamos todos amontonados por el plazo accidente que ha habido. Yo creo que eso me puede ayudar a recuperar la primera posición. Prenamos, cuidado con el cartelito. Que alguno ya ha dicho que se lo come. Vale, bien. Estamos dentro de podio. Y le estoy pillando a rebufo al primero. ¿Le puedo pillar a rebufo? No. Tercera posición. Vale, 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 vale. Mi primer podio en los stock cars. Qué maravilla. Me hubiera gustado mucho acabar con una victoria y esas cosas, pero obviamente no voy a estar haciendo esta mierda hasta que quede primero por el hecho de acabar el vídeo redondísimo. Pero bueno, uff, la verdad es que es bastante más entretenido de lo que me esperaba. Al menos esto de la stock cars, porque lo de las carreras callejeras de verdad es insufrible. Encima con el tráfico que hay de más, insufrible, de verdad, es que lo odio. Al menos la stock cars no tiene tráfico. Así que nada, chicos, eso ha sido todo por hoy. Dejad vuestro like si os ha gustado y si os gustan este tipo de vídeos. No te olvides tampoco de dejar tu comentario, pues igualmente para hacerme saber qué te ha parecido, algo que no te gusta, algo que sí te gusta. Suscríbete si no lo estás, porque nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!